Música Son más que se va a bautizar, gloria a Dios Sí, entonces se lo vamos a enviar Este, no sé si está conectado o no, pero Mi hermana Gladys también se lo va a bautizar Se lo va a grabar para enviárselo Sí, sí, bendito Dios, gloria a Dios Este, la señora Julia Bendito Dios, es la segunda vez que ella viene Cuando estaba hablándole yo a Lupita Y ella estaba con su orejita parada Gloria a Dios Y ahorita entre las cosas que vamos a ver, vamos a ver esto No hay nada que nos impida bautizarnos Aún el mismo día que, Hechos 2.38 lo dice El día que aceptamos al Señor Sí, eso está bien, eso está bien Ok, vamos a hablar de esto y vamos a aprender mucho, mucho Sé que estamos totalmente fuera de tiempo Muchas cosas la abogaron Para que no pudiéramos estar más a tiempo como queríamos Pero ya viste Pero ni darle pelota al diablo hasta nos sacó Bendito Dios Y cuando estaba orando por la tarde El Señor me puso a orar por Roy Y después ahora en la noche otra vez Y yo dije Dios ¿Qué pasa con Roy? Y hasta lo quise llamar ¿Estás bien? Pero yo no lo voy a hasta asustar Tú sabes, mejor lo que puedo hacer es orar Y al ratito cuando veo el teléfono Dije Roy Hoy no, hoy no Roy Hoy no Este, pero Y Edwin tampoco No podía llegar temprano Pero ya gracias a Dios estamos aquí Y a eso te guía el Espíritu Santo Que bueno tener Mire, sea lo que sea la gloria del Señor Tener un pastor Que es sensible a eso Y que ora por ustedes Y que cuántas veces el Señor me pone a orar por ustedes Hay veces ni les digo Porque los voy a asustar Hay veces sí me dice el Señor ¿Cómo o por qué? Pero hay otras veces que nada más Entonces sé que es orar Amén, bendito Dios Y era que Roy tenía Venía tarde Oh, ok Pero sin el Roycito y sin Edwin no empezábamos Porque yo no sé empezar eso No sé cómo le empiezas Ok Mateo, les dije Este es el resumen de un estudio bíblico Que me dio Fanny Mateo 3 Del 1 al 6 ¿Por qué debemos bautizarnos? Amén Ok, debemos bautizarnos el otro día Como para confirmación José Manuel Sierra Yo creo que es José Manuel Sierra Como se llama Este, dijo Tremendo predicador Mis respetos para él Este, dijo que El bautismo no es una sugerencia Es un mandato Y lo vamos a ver acá Por eso nosotros debemos de bautizarnos Amén Bendito Dios Pero no lo que ha dicho José Manuel Sierra Es lo que dice la palabra de Dios Qué bueno que está de acuerdo con esto Pero es lo que dice la palabra de Dios Mateo 3 del 1 al 6 Dice En aquellos días vino Juan el Bautista Predicando en el desierto de Judea Y diciendo Arrepentidos Palabra muy importante Arrepentidos Porque el reino de los cielos Se ha acercado Pues es Pues este es aquel De quien habló el profeta Isaías Cuando dijo Vos del que clama en el desierto Preparad el camino del Señor Enderezad sus sendas Y Juan estaba vestido de pelo de camello Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos Y su comida era langosta y miel silvestre Amén Y dice Y salía a él Y salía a él Y salía él a Jerusalén Salía A él Jerusalén O sea Toda la gente de Jerusalén Dice Y toda Judea Y toda la provincia de alrededor del Jordán Y eran bautizados por él en el Jordán Confesando sus pecados Bendito Dios Encontramos una palabra Clave aquí Es arrepentimiento No se supone que se bautice nadie Que no se haya arrepentido de sus pecados La persona debe de haberse arrepentido De haberle fallado a Dios Amén Bendito Dios Eso se da por sentado Que todos los que estamos aquí Que cualquier persona que se va a bautizar Es porque da un paso de pedirle perdón a Dios Señor Me arrepiento de mi vida pasada De todo lo que he hecho De lo que me acuerdo Y de lo que no me acuerdo Como decía el Rey David Ok Dice Entonces salían Todos De todos lados Venían de Jerusalén De todos lugares O sea Era algo que Se empezó a acostumbrar en aquel tiempo Los primeros bautismos Ahorita los vamos a ver Fue con el diluvio Y en el mar rojo Ok Pero después de ahí No se volvió a hacer Hasta que vemos Esto en Por todo lo demás Del antiguo testamento No lo encontramos Hasta aquí Hasta que llegamos Al bautismo de Juan Que es el bautismo Del Señor Amén Bendito Dios Ahí mismo vamos a pasar Al verso 13 De este mismo capítulo Mateo 3 313 Entonces vemos que venían De todo lado Porque sabían que Era necesario Bautizarse Y aún no había muerto Jesús Salían a él De todo lado Entonces Jesús vino Mateo 313 Entonces Jesús vino De Galilea a Juan Al Jordán Para ser bautizado por él Mas Juan Se le oponía Diciendo Yo necesito Ser bautizado por ti Y tú vienes a mí Pero Jesús le respondió Deja ahora Porque así conviene Que se cumpla Toda justicia Amén Bendito Dios Déjeme decirle una cosa Si el Señor Jesús Viene y trata de cumplir No trata Cumple la palabra Lo que debía De hacerse Ok No creen que es ejemplo Para nosotros De lo que debemos hacer Él fue sin pecado Ok Sin embargo Se bautizó Porque así debía De ser Debíamos de bautizarnos Entonces para darnos Ejemplo Ok Una de las palabras claves Que les dije En los versos anteriores Que leímos Era la de arrepentimiento Por eso Jesús Se bautizó Grande Por eso nosotros Nos bautizamos adultos Amén Porque si nos tenemos Que arrepentir De que se arrepiente Un bebé de un mes De cuarenta días De tres meses De seis meses De un año No hay manera Ni que quiera cambiar Tampoco Porque el arrepentimiento También es para Cambio de vida Dejo atrás El relajo Que tenía Y ahora Empiezo una nueva vida Con Cristo Ok Entonces Por eso nosotros No hay en ninguna Versículo bíblico Ninguna Ninguna parte De la Biblia El bautismo De un infante De un bebé No lo hay No lo vamos a encontrar Por eso no lo practicamos Amén Porque nos tratamos De aferrar a La palabra Lo que está escrito Aún así mismo Estos versículos Como se los estoy leyendo Está en la Biblia Católica Así mismo Nomás que ellos Deciden Bautizar bebés Es pues un asunto De ellos Pero es totalmente Contrario a la palabra Porque no hay De que se arrepienta Un niño Un infante No tienen pecado Un niño se muere Se va al cielo Ok Se va al cielo Punto No hay que Ay si no lo bautizaron Que el alma está penando Y que hay que pagarle Que es esa barbaridad ¿Dónde dice eso? Ok Es que si no se bautiza Hay que pagar No sé cuántas misas Porque el alma del bebé El limbo no existe El limbo es un juego Que hacemos ahí Un juego nada más Donde se cayó el urdes Este pero Pero es lo único Limbo que conocemos El del juego No existe el limbo Tampoco Ok Búsquemelo en la Biblia Y le doy Lo que usted quiera Se los damos Ok Si hay purgatorio Si hay limbo Búsquemelo para que usted vea Que no existe Nadie habló más del cielo Y del infierno Que Jesús ¿Quieres saber del cielo Y del infierno? Lea Mateo Lucas Juan Lea Los evangelios Ok Y usted se da cuenta Cuánto y cuánto Jesús habló De que si existe un infierno Y lo habló Para que no vayamos allá No para asustarnos Amén Sino para que no vayamos allá Ok Entonces Arrepentimiento Confesar los pecados Ok Y es necesario Jesús nos dio el ejemplo De cumplir toda justicia Hoy Cuesta que la gente Quiera cumplir toda la justicia Que volvemos Al cuento de Cómete todo el Cordero Ok La gente Si voy No quiero diezmar Y si diezmo No quiero ofrendar Y si me congrego Este No quiero leer la Biblia Y Si me entienden Escogemos No podemos escoger La palabra Dice cuando ores Cuando ayunes O sea Para que se cumpla Toda justicia Si Jesús lo hizo Cómo nosotros No vamos a hacerlo Cómo nosotros No vamos a cumplir Toda justicia Bendito Dios Ah Ahí mismo En el libro de Mateo Mateo veintiocho Estamos hablando De por qué Nos debemos de bautizar Mateo veintiocho Del diecinueve Al veinte Dice Por tanto Y Y hacer discípulos A todas las naciones Cómo los vas a hacer Cómo vas a empezar A hacer discípulos Bautizándolos Es el primer paso En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Aquí vemos que establecido Está en rojo Lo dijo Jesús Que el bautismo Debe ser En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Hay lugares donde bautizan Solo en el nombre de Jesús Hoy no vamos a tocar eso casi Porque es una doctrina Este Ok Y No quiero entrar En esa controversia Hoy Pero está establecido Ok Por el mismo Jesús Verso diecinueve Y Y hacer discípulos Ok A todas las naciones Bautizándolos Un discípulo Es un Seguidor De Cristo Ok A seguidores Un discípulo Es el que sigue Cómo lo vamos a hacer Ok Y yendo a todas las naciones Dice Y bautizándolos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Verso veinte Enseñándoles Que guarden Todas Cuántas cosas Hay que guardar Todas las que están aquí Si Dios dice Que te congregas Te congregas Punto Punto No Eso no tiene negociación Si Dios dice Que ayune Tengo que ayunar No es todos los días Obvio Cuando ayunes Cuando ores Ok No hay Mateo seis Seis Cuando te apartes Cuando saques Ese tiempo de intimidad Con Dios Aparte Como les decía el domingo No hay tiempo Para el macro Ok Ok Cuál es el macro Y a veces el YouTube Donde estamos todo el día Con canciones Que bueno Estamos en la presencia De Dios Pero Dios también Busca una intimidad Contigo Hay una diferencia En estar Que en la presencia De Dios Todo el día Oyendo predicación Todo el día Escuchando alabanza Ok Pero hay también Una intimidad Que Dios busca contigo Ok Entonces dice Que es necesario Que se cumpla Si no lo has hecho Empecemos a hacerlo Punto Eso es todo Estamos vivos Y si estamos vivos No es que sea pecado O ir predicación Yo paso Con ellas prendidas Ya de eso uso el televisor De monitor Pongo una Pongo la otra No es pecado No es malo Pero tú necesitas Esa intimidad Donde Dios te habla Donde Dios te dirige Donde Dios te corrige Donde Dios te abraza Ok Donde Te dice lo que sigue mañana Donde te da corrección Donde también Te guía Que es lo que sigue Y que es lo que debes hacer Necesitas aprender Tener esa intimidad Tú no conocerías A tu esposo O a tu pareja Si no hubiera intimidad Ahora si no estás casado No hay intimidad Mangos Cero Ok Manita sudada De mucho Manada Bendito Dios Ok Entonces No puedes conocer Una persona Exactamente Ok Si no tienes Esa intimidad No 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 hay manera Y Dios quiere Que la manera De tu conocerlo A él Es en intimidad Si yo hoy no oro Y el Señor no me pone A hablar de Roy Yo no sé que es Dios Y yo no empiezo Por esa cosa tan simple De que Dios quería Que orara para él Para que no se le olvidara Todo lo que se le olvidó Tú sabes Entonces Yo no aprendo A escuchar la voz de Dios Yo no aprendo A conocerlo Por eso te quería poner Ese ejemplo Esa es la única manera Cuando yo voy a intimidad Él me habla Entonces después Me confirma Ahí es que yo lo conozco Amén Bendito Dios Entendemos por qué es tan Tan importante ¿Verdad? Y que guardemos Todas las cosas Todas las cosas Nosotros no podemos Andar como Como cristianos viejos Arrancándole ¿Por qué yo cristiano viejo? Porque Hay veces El nuevo Está más presto ¿Y qué hay que hacer? ¿Y cuándo me bautizo? ¿Y qué hago? ¿Y cómo voy? Y hay que diezmar Y el cristiano viejo Empieza a buscar ¿Por qué no hay que congregarse? ¿Por qué no hay que Diezmar? ¿Busca estudios bíblicos De por qué las ofrendas Ya pasaron? No Dice que hay que cumplir Todas las cosas Punto No hay atajos Estamos iglesia Ah ok Ya estamos ahí Ah Entonces estamos claros También que el bautizo Debe ser en nombre Del padre Del hijo Y del espíritu Santo Ok Ahora vamos a ver Para qué nos bautizamos Ahí cerquita El siguiente libro Es Marcos Pásese ahí a Marcos Al capítulo 15 Verso 18 Para qué nos bautizamos Entonces ya vimos Por qué debemos Bautizarnos Ahora Para qué nos bautizamos Comenzaron luego A saludar No es No es Búscame Porque creo O será Que es el 1 15 1 El que creyera Y fuere bautizado Será salvo Mientras tanto Vayan buscando El libro De hechos Marcos Marcos Como que andaba lejos Y mire lo tengo aquí marcado Con highlighter Marcos Marcos 16 El que creyera Y fuere bautizado Será salvo Más el que no creyera Será condenado Aquí lo divide En dos El espíritu santo El que creyera Y fuere bautizado Será salvo Ya después Hace qué Pone un punto Y coma ¿Por qué? Porque hay personas Que van a creer Solamente Y van a ser salvos Y no van a ser bautizados No quiere decir Que usted y yo No podamos bautizarnos O no debamos bautizarnos Esto es para aquellas personas Como siempre te pongo El ejemplo El ladrón en la cruz Él no se podía bajar A irse a bautizar Pero podía creer ¿Amén? ¿Ok? Hay una persona Que está Homebound Y tú vas y le predicas Del señor Y se murió Al día siguiente Creyó Pero no pudo ser Bautizado ¿Ok? Estamos iglesia Por eso el espíritu santo Es tan claro ahí Y lo divide con un punto Y coma El que creyera Y fuere bautizado Será salvo Más el que no creyera Será que Condenado Déjeme arreglarlo aquí Porque esto lo tengo que hacer Arreglenlo en ustedes Ahí al que se los di Dieciséis Dieciséis Dice El que creyera Y fuere bautizado Será salvo Más el que no creyera En otras palabras Iglesia Dígame Usted tiene dos años En iglesia Tres años Cinco Siete Ocho ¿Con qué excusa Usted llega allá arriba Y le dice Señor no me bauticé Porque Cuando el Señor Te dice Que El que creyera Y fuere bautizado ¿Qué le puede decir usted? Usted no le puede decir Yo no puedo ir a la iglesia A mí no me dejaba Me daba frío el agua El agua de la piscina Tiene cloro Me da alergia Y me da miedo Que el río me lleve Si me bauticen Usted no le podía poner Una excusa Al Señor No le puede poner Una excusa Cuando usted llegue allá Entonces aquí estamos Hablando de dos grupos Unos que solamente Dios sabía Que solamente Iban a creer En él Ok En Cristo En su sacrificio Iban a volar derechito Pero todos nosotros Que hemos conocido Que hemos creído Que llevamos meses En el Señor Que hemos oído Nosotros no tenemos excusa Para no bautizarnos Amén Estamos claros con eso Bingo Como el tío de Jocelyn El hermano de Hermano de Lupita Que él fue Él apenas ya podía hablar Apenas si se podía mover Tú sabes Pero él me entendía Porque cuando yo le leía La palabra Él le corría las lágrimas Y yo le decía Siempre que va Le decía ¿Quieres aceptar al Señor? Me decía que sí Sus lágrimas le corrían Dios no va a dejar A esta persona Sin salvación Porque no se puede bautizar Amén Si me entienden Que es bello Que es el Espíritu Santo Como sabe hacer La separación Pero nosotros No tenemos excusa Nosotros no estamos Gracias al bendito Dios En la condición Que estuvo Rafa Desdichadamente El hermano de Lupita Que hoy sabemos Que está Allá Porque Y le gustaba Y me hacía O nena También Tú sabes Que nena No veía Que no No se podía Congregar Que este Que le escuchó No veía Y casi no escuchaba Tampoco Que apenitas Escuchó lo suficiente Para poderse Salvar Bendito Dios Así es Así es que Qué lindo Que es Dios ¿Verdad? Qué hermoso Que es Dios Porque él sabe Que hay personas A las cuales El Señor Les llega En un acto De misericordia De gracia Increíble Y al puro final Al puro Momento De sus vidas Y van a ser salvos Amén Bendito Dios Pero nosotros No tenemos excusa Nosotros tenemos Que bautizarnos Porque tenemos El tiempo Tenemos El conocimiento Ahora ya sabemos Que es parte De que el Señor Lo manda Ok ¿Por qué debemos Bautizarnos? ¿Por qué? También es parte De la salvación Ahora ¿Qué debo de hacer? Hechos Vámonos más adelantito A hechos Hechos 2.37 Espero que ahí Se haya visto bien Sí porque lo tengo Marcado Al oír Estos se compugieron Y dijeron A Pedro Y a los otros apóstoles Varones hermanos ¿Qué haremos? Porque les estaba Pedro predicando ¿Qué haremos? Pedro los dijo Arrepentidos ¿Viste la palabra clave? Primeramente Tiene que haber ¿Qué? Arrepentimiento Y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De pecados Y recibiréis El don del Espíritu Santo ¿Ve que ahí dice Solo Jesucristo? Ok Entonces por eso La gente toma Y lo deja ¿Por qué? Pedro le está diciendo Eso porque acababa De morir el Señor ¿Se me entiende? Esa fue la primera Predicación De hecho De Pedro Dice Pedro les dijo Hechos Ok los tengo perdidos ¿Qué debo de hacer? Hechos 2.37 Y 38 Hechos 2.37 Y 38 Verso 38 Este es el verso Que usa mi pastor Que usa la iglesia Para hacer el bautismo Inmediatamente Después de la conversión De aceptar a Cristo Dice Al oír esto Que estaban oyendo La predicación Si usted lo lee antes Ok Dice Al oír esto Se compungieron De corazón Y dijeron A Pedro O sea Les tocó El corazón Le creyeron Dice Y le dije Y a los otros Apóstoles Varones hermanos ¿Qué haremos? Pedro les dijo Arrepentíos Y bautícese Cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Estos son los tres pasos Que se hacen Ok En la iglesia Cuando alguien Acepta al Señor Escucha la palabra Va al frente Como símbolo De qué De arrepentimiento Confiesa sus pecados Y después va A bautisterio Entonces vienen Y oran por él Para que reciba El Espíritu Santo Son los tres pasos O sea Si hay Biblia Y hay más versículos Que si se puede hacer Aún todo En el mismo día Y de hecho Mucha gente Yo llevé compañeras Mías a la iglesia Que aceptaron Al Señor Y salieron Hablando en lenguas Yo me acuerdo De una que se llamaba Claudia Me acuerdo Rosalinda Varias amistades mías Y salían Hablando en lenguas Si el Espíritu Santo Viene y los bautiza ¿Quién soy yo Para meterme en medio? Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Bendito Dios Ok Estoy viendo La La hora Entonces ¿Qué espero? ¿O qué me impide Bautizarme? ¿Verdad? Si ya sé Que lo debo de hacer Ahora ahí Ahí mismo Hechos 22 Hechos 22 Hechos 22 16 Ahora pues ¿Por qué te detienes? Levántate y bautiza Y bautízate Y lava tus pecados Invocando su nombre Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso Una vez más Aquí es Pablo ¿Si me entiende? Pablo se convierte No se convierte Pablo Sabemos toda la historia Pablo ¿Verdad? El Señor Lo tumba del caballo Lo bota del caballo Queda ciego Entonces el Señor Manda A Ananías Ananías Le dice Ok Cuando él estaba ciego Recibe la vista En el nombre del Señor Pablo de inmediato Recibe la vista Y luego, luego Ananías le dice Ahora Lo que sigue Es que te bautizas Ya crees Ya sabes Ya el Señor Se reveló a tu vida El siguiente paso Es el Bautismo Dijo Porque Porque serás testigo A todos los hombres De lo que has visto Y oído Ahora pues ¿Por qué te detienes? En otras palabras Pablo Ya recibiste la sanidad Tienes un llamado ¿Qué te detiene? Levántate Y es lo que le dice El Señor a la iglesia Levántate Levántate El que no se ha bautizado Y bautícese Aquí todo el mundo Está bautizado ¿Verdad? Solo las dos Que se van a bautizar No están bautizadas ¿Quién más nos Roy ya lo Ya lo Marta está bautizada No Bueno No Marta Estamos hablando De otros Marta 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 Yo me quedé Viendo a todos Tenemos que tener Una conversación Ok A todos A todos A todos nos A todos nos bautizaron De chiquitos Porque ¿Tú te arrepentiste Antes de bautizarse? ¿Cuándo? Ah Bueno aquí ya oíste La palabra clave Dice ¿Qué te detiene? Levántate Y bautiza ¿Qué te detiene? Ok Si te has arrepentido Tus pecados Dios te está hablando Levántate Y bautizas Y bautízate Y lava tus pecados Invocando Su nombre Recuérdese Que no vamos A tener ¿Qué? ¿Cómo decirle a Dios? ¿Por qué no me bauticé Cuando yo me pude bautizar? Hay una diferencia Entre el que puede Y el que no Puede Ok ¿Dónde estábamos? El 16 Entonces Y mira Pablo No más que vio Pablo no conocía La palabra casi ni nada Ok Pablo andaba Matando Cristianos Y Dios Le mandó a Ananías Ok Que orara por él Y que lo aconsejara Bautízate Y lava tus pecados Invocando Su nombre Hechos 8 35 Para atrás Un poquito 8 Hechos 8 ¿Dónde estamos? Ok Hablando Ahí mismo Ok ¿Qué impide Que sea Que Que yo sea Bautizado Dice Hechos El 35 ¿Verdad? Dice Entonces Felipe Abriendo la boca Y comenzando Desde esta escritura Le anunció El evangelio De Jesús Y yendo por el camino Llegaron a cierta agua Y dijo el eunuco ¿Se acuerda la historia De Felipe y el eunuco? Que el señor Llegó a Felipe Al desierto Solo por él Para que le predicara Y lo bautizara Porque después El señor Se llevó a Felipe No se murió Se lo llevó a otro lado En espíritu Dice Y yendo por el camino Llegaron a cierta agua Y dijo el eunuco Ahí hay agua Que impide Que yo sea bautizado Que impide Que seas bautizado Felipe dijo Si crees De todo corazón Corazón Bien puedes O sea ¿Crees en Dios? ¿Crees en Cristo? ¿Crees que Cristo te limpió De tus pecados? ¿Que la sangre de Cristo? Si tú crees ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? Y respondiendo Dijo Creo que Jesucristo Es el Hijo de Dios Y mandó a parar El carro Y descendieron Ambos al agua Felipe y el eunuco Y le bautizó Cuando subieron del agua El espíritu del señor Arrebató a Felipe Y el eunuco No le vio más Y siguió Gozoso su camino Imagínate Felipe iba Con otra misión Y el señor Lo agarra Y se lo lleva Al desierto Ok Por una persona Para que le predique Y la bautice Mire cuán importante es esto Ok Y el eunuco Cree de tal manera Que le dice Ok ¿Qué me impide? Aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nomás que tienes que creer Si has creído Y él lo confiesa Al confesarlo Califica completamente Si se ha arrepentido Y confiesa a Jesucristo Calificaba completamente Estamos en el Subtítulo de ¿Qué te impide? ¿Qué te impide bautizar? Ahora vamos a ver Cuántos bautizos hay En agua Y en espíritu Vámonos más Más atrásito Un poquitito más Al libro de Juan Juan 3 Juan 3 5 y 6 Estamos aprendiendo algo Aunque te hayas bautizado ya Ok Se te está confirmando Lo que hiciste Y lo que debes de hacer Ok Y yo sé que de esto Se te queda para que tú Hables con otras personas Que no se han bautizado Amén Bendito Dios O para cuando te pregunten ¿Por qué te vas a bautizar? Porque es necesario Que cumpla con lo que dice La palabra de Dios Porque ya creí Porque ya me arrepentí Porque sé que es necesario Para la salvación Porque yo no le puedo dar Escusa a Dios Ok Entonces Como es necesario Lo voy a hacer Lo quiero hacer Estoy dando un paso Con Dios Le digo a Dios Que quiero con él Para toda la vida Y para toda la eternidad Especialmente Amén Bendito Dios Juan 3 Del 5 al 6 Respondió Jesús De cierto De cierto Te digo Que el que no naciere Del agua Y del espíritu No puede entrar En el reino de Dios Este verso es fuerte Ok Lo que es nacido De la carne Carne es Y lo que es nacido Del espíritu Espíritu es Amén Bendito Dios Gloria a Dios Cuando una persona Nace de nuevo No hay manera De negarlo Si o no La persona misma Se da cuenta Tienes que nacer Del agua Y del espíritu Tienes que nacer De nuevo No hay de otra Tú no te puedes bautizar Si tú no has nacido De nuevo ¿Cómo te das cuenta Que tú has nacido De nuevo? Yo tengo frío Este Amén Luisito Dile a Eden Que Oh sí Yo sé Aquí yo siento frío En las piernas Ah ¿Está prendido El abanico De ella o no? ¿El abanico? El de allá atrás Porque eso es lo que Esto es lo que me da frío Si está prendido Aquel solo Apaga aquel entonces Ok Ah Usted no se preocupe Vamos a seguir Cuando una persona Ha nacido De nuevo Ok Tú te das cuenta Que la persona Ha nacido De nuevo Ok Porque Sus prioridades Y sus gustos Empiezan a cambiar Empiezas a poner Música Espiritual Ok Empiezas A tener relación Con gente Espiritual Ok Ya no te importa Que te digan Hermano Ya no importa Te importa ir donde Cantan con bandereta Ya te gusta Si me entiendes Empiezas a darte deseos De leer la Biblia De escuchar predicaciones Porque tu espíritu Nació de nuevo Ok Tienes un nuevo Nacimiento Y lo que está Vivo Tiene hambre Le da hambre Como yo ahorita Me acordé Que no he comido Ok Estoy viva Ok Viva de hambre Estoy viva Amén Bendito Dios Y entonces Hay una sed Hay un deseo Por las cosas espirituales Antes que te invitaran Para una iglesia Tú dices ¿Cómo? ¿Cómo que un viernes Una vigilia? ¿Cómo que jueves A una iglesia? No ¿Por qué? Porque no había ese Apetito Por las cosas del espíritu Tu espíritu estaba muerto Ahora naciste De nuevo Tu espíritu ¿Está qué? Vivo Está con hambre Se supone que haya Hambre Por las cosas de Dios Si tú Escucha bien esto Si tú naciste de nuevo ¿Ok? Y tenías hambre por Dios Y estabas de primera en el culto Y te gustaba leer la Biblia Y oír predicaciones Y cantar coritos Y ibas para el concierto Y de momento Se te empezó a apagar la chispa Estás exprimiendo el primer amor Cuando te prefieres ir para la tienda un jueves A las 7, 8 de la noche Estás empezando a agonizar espiritualmente ¿Ok? Tienes que volverte a reafirmar en Dios Y pedirle perdón al Espíritu Santo Cuando prefieres un domingo Irte a un picnic A la hora del servicio aquí Cuando prefieres quedarte durmiendo Un servicio ¿Ok? Cuando lo ves acostado en tu cama ¡Qué vergüenza! Comiendo En chores Sin lavarte la cara ¿Ok? Has empezado a agonizar espiritualmente Espiritualmente No estás creciendo espiritualmente ¿Ok? Porque el Espíritu Algo vivo ¿Tú te das cuenta cuando algo está vivo? ¿Sí o no? Y lo Una de las primeras cosas Cuando el Señor resucitó A Talita Kumi ¿Qué le dijo primero? Dele de comer Porque ahora está viva Ahora tiene hambre Se supone que si nosotros somos cristianos Si hemos nacido de nuevo Si nuestro espíritu está vivo Tenemos que tener hambre por las cosas de Dios Por oír la palabra Por dismar Por ofrendar Por venir al culto Por leer la palabra Tenemos que tener hambre por las cosas de Dios Si tú lo haces muy a la fuerza Te tienes que volver a arrepentir Tienes que pedirle perdón al Señor Y decirle Señor Ayúdame con lo que me está pasando Porque ya no me nace Ir a la iglesia Ya no me nace conectarme ¿Ok? Ya no me nace diezmar Ya no me nace ofrendar Ya no me nace leer la Biblia Es más, no me acuerdo dónde la dejé No sé si está en el carro ¿Dónde estará en el trabajo? No sé Eso es muy serio, iglesia Eso es muy serio Amén, bendito Dios Es muy serio Ok, ese fue un paréntesis En cuanto al que El nacer de nuevo Hablamos que hay dos Dos bautismos En agua Y en espíritu Estamos ahí Lo otro Fue un comercial no pagado Bendito Dios ¿Cuántos bautismos hay? Son dos En agua y en espíritu Juan tres, cinco Dice Respondió Jesús De cierto, de cierto te digo Que si no nacieres del agua Y del espíritu No puede ¿Qué? Entrar en el reino de los dioses Es una palabra muy fuerte Lo que es nacido de la carne Carne es Y lo que es nacido del espíritu Espíritu es Eso no se confunde Cuando algo es de Dios Cuando algo es del espíritu Usted lo sabe Usted lo siente Y cuando una persona Está en la carne Por más que fina Usted se da cuenta Que no es una persona espiritual ¿Sí o no? ¿Ok? Usted se da cuenta Cuando una persona es espiritual Y cuando una persona No es espiritual Puede, mira Puede venir Aquí viene un tipo Por otro día hablarme Y hablarme De la palabra de Dios Y que me iba a dar unas clases Y que no sé qué Y no sé cuánto Le digo Tú no me vas a dar a mí Ninguna clase Pero saque muchas horas Porque yo sé mucho Escatología y todo Le digo Mira No te vas a entrar a mi casa Se me quedó viendo así Tú no me vas a enseñar nada a mí Porque tu ejemplo no es bueno Tú vives con la mujer de tu prójimo O con la que sea ¿Ok? O con la que no tiene prójimo Con la que sea Tú vives Vives en adulterio O en fornicación O los dos No vas a una iglesia No te congregas No crees en dar diezmo Ni ofrenda ¿Qué caramba tú me vas a enseñar a mí? Cuéntame ¿Pero tú te crees que yo te voy a dar tiempo? Oh no Que tú que por las obras Le dije Mira, mira, mira Le dije yo Cuando arregles tu vida Podemos hablar Le dije Te invito el domingo A que vengas a la iglesia Le dije Y vuelvas A nacer de nuevo Y vuelvas a hacer pacto con Dios Usted conoce personas así Que se saben la Biblia Pero de aquí Ya se les salió del corazón Un día estuvo en el corazón Porque se la aprendieron Pero ahora les quedó solo aquí Y la palabra de Dios dice Que la letra mata Pero el Espíritu es el que da vida Amén Bendito Dios Así es que usted no se deje impresionar Porque hay gente que sabe Y conoce Pero no tiene un fruto Cero frutos No tiene frutos No sirve No le gusta ayudar a nadie No Es más No vive ni en santidad ¿Ok? ¿De qué te vale lo que conoces? Dice que será peor Porque entre más Tú conoces ¿Ok? Más Dios te va a demandar Más Dios te va a demandar Así es que tenga cuidado Amén Bendito Dios En el agua y en el Espíritu Estamos claros Entonces El agua es que El bautismo Y en el Espíritu es Tienes que Aprender a darle prioridad A las cosas del Espíritu Se supone que haya una hambre en ti Que hayas nacido De nuevo No hay nada Del Espíritu Que tú lo puedas fabricar Que tú lo puedas ¿Qué? Inventar Que lo puedas fingir No hay manera Es más Te voy a decir algo La misma gente Que no es espiritual Se da cuenta ¿Ok? Cuando alguien es espiritual Y cuando no es más El espiritual les cae mal A los carnales ¿Qué se cree ese? Porque se da cuenta Que tiene algo diferente Mira Se cree monja ¿Qué se cree? ¿Ok? Holy Holy ¿Sí? A mí me Viene Holy Holy Y dice Amén Gloria a Dios Que me profetizan Bendito Y ya se quedaban callados Ah, pero que tenían Un problema Una enfermedad O algo ¿Sí? Aterrizaban Es más Hay veces yo llegaba Y ya estaba alguien Ahí esperándome Te iba a comentar algo ¿Qué tú crees? De esto ¿Ok? Porque se dan cuenta Que eres espiritual Lo del Espíritu No se puede fingir Deberes Deberes de ¿Ok? De cuando te bautizas Primeramente dijimos Debes de nacer De nuevo Juan 3 3 Ahí mismo Ahí estamos Respondiendo Jesús Le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere de nuevo No puede ver El reino de Dios ¿Ok? Ya lo hablamos Tienes que nacer De nuevo Es necesario Primera de Pedro Debería dejarla Para la última No, pero está muy buena Esa palabra A mí me gustó Me re que te encantó Tres Tres veintiuno ¿Ok? Este es uno De los problemas Ahora estamos En los deberes Del cristiano Del hijo de Dios Los deberes Que tenemos Al bautizarnos Déjame te digo Una cosa Muchas veces No nos queremos Bautizar Porque nos da miedo Por el compromiso Por la responsabilidad Si o no Porque sabemos Que le vamos a fallar A Dios Pero mire Que lindo Este versículo Dios mío Este versículo Te levanta Este versículo Este hermoso 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 A mí me dio esperanza Hasta me vuelvo A bautizar yo El domingo Bendito Dios Primera de Pedro Tres veintiuno Apréndaselo Para que hablen Con las personas Que no se han bautizado Dice El bautismo Que corresponde A esto Ahora Nos salva No quitando Las inmundicias De la carne Sino Como la aspiración Ahí está La palabra clave La aspiración De una Buena Conciencia Hacia Dios Por la resurrección De Jesucristo Ok En otras palabras Ok El bautismo A ti No te quita La inmundicia Ok Es Lo haces Por obediencia Es un paso De fe Es un paso De obediencia Lo que te quita Los pecados Es la sangre De Cristo En eso estamos Estamos claros Si o no Primera Primera de Pedro Tres veintiuno Primera de Pedro Tres veintiuno Ahí está La hojita En la que les di Este lupita En la parte de abajo Primera En la segunda página El último versículo Primera de Pedro Tres veintiuno Ok Ahora Con este bautismo Nosotros Aspiramos Ser que Mejores hijos De Dios Aspiramos A llevar una vida Santa Ok Tenemos ese deseo De tener una conciencia Limpia Ahora yo asumo Una responsabilidad Delante de Dios Ahora yo aspiro A ser alguien Diferente De lo que yo era Antes Escúchame una cosa Que le voy a decir Si usted no aspira A ser una persona buena Va a llegar a ser una persona buena Si usted no aspira A ser doctor ¿Usted va a llegar A ser doctor? ¿Va a operar A alguien algún día? Si usted no aspira A ser abogado ¿Usted va a llegar A ser abogado? Si usted no aspira A ser una buena esposa Usted quiere Solo que la mantenga ¿Va a llegar a ser Una buena esposa Algún día? ¿Te aspira A ser una reinita? Eso es lo que va a llegar A ser Tal vez ¿Verdad? Si se encuentra Un menso Por ahí Ok No lavo No limpio No cocino Ordeno comida Y punto Ok Pero hecha No para ser hecha Y pues por ahí Seguimos Ok Él sabía Cuando yo me iba a casar Arrepiéntase Ok Arrepiéntase Ese es otro tema Que después este Que después podemos Podemos entrar ahí Ahorita Mira Ahorita El que no sepa cocinar Con el YouTube Se fregó Porque ahí se les quita La Ahorita lo que no hay Es disposición Ok Pero Pero si hay que Manera de hacerlo Mira Aunque usted vaya a hacer arroz Y le salga guacamole Pero Pero trate Que haya disposición No es Yo no sé Pero yo Es que está Es que yo te voy a decir Que alguien un día Nos llamó Y dijo Voy a hacer arroz blanco Y no tengo cebolla Le eché lechuga Por eso yo sé Lo que te estoy diciendo Ok Yo sé lo que te estoy diciendo Ok Este Pero para eso No había el YouTube Ok No estaba como Lo que no Lo que no había era cebolla Dice Lulú Es cierto Ok Mire La palabra de Dios No 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 se equivoca Usted no puede Aquí El bautismo Es una aspiración A ser un mejor Hijo de Dios A ser un mejor Ser humano El bautismo No me lava Los pecados Ok Lo que te lava Los pecados Es la sangre de Cristo Lo volvemos a leer Amén El bautismo Que corresponde A esto Si sigue leyendo Eso es lo que le estaba hablando A esto Ahora No nos salva No quitando Las inmundicias De la carne O sea No te salva Dejándote como un bebé No, 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 no Si no Como la aspiración Te salva Porque ahora tú aspiras A ser mejor Y eso te Ayuda A mantenerte Siendo un hijo De Dios De una buena Conciencia Hacia Dios Por la resurrección De Jesucristo En otras palabras Ok Si yo aspiro A ser un buen cristiano Es muy probablemente Que cada vez Ok Vaya a crecer Más espiritualmente Pero si Aspiro llegar al cielo Así dejando los pelos En el alambre Como pasábamos Las clases Ok Así pasé De panzazo Decíamos Pasé con Con una de Ok Era de Dios Que pasara Pero nosotros No sabemos O sea Tú no puedes jugar Con la salvación Porque tú no sabes En qué momento El Señor te dice Hasta ahí De la misma manera Como les dije Dios es soberano Y no sé Y no entiendo Y no tengo por qué Entenderlo Y tal vez nunca Lo vaya a entender Porque Dios le da A una persona Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta años de tiempo Y a otra A los veinte A los quince Se los lleva No entendemos No sabemos Pero sabemos Que Él es soberano Y tenemos que respetar Su soberanía Él es el que Sabrá No sé si algún día Ya no lo va a declarar O no Pero yo después Que me lleve Pues estoy Tranquilita Porque lo demás Es chisme Tú sabes Lo que queremos Es chisme Porque se llevó Aquel Señor Te caía mal Que se robaba El diezmo Que hacía Nunca ha tenido ofrenda Porque te lo llevaste Tan antes Ok No sea chismoso Allá en el cielo No van a haber chismes Por eso le digo Que muy probablemente Usted no se va a dar cuenta Por qué fue Que este ¿Cómo que se llama? La persona Se murió tan joven Se fue tan antes Bendito Dios Hay personas Que Dios Simplemente La salva Para que se vayan Con Él Pero hay otros Que se van Y se van Y se fueron Bendito Dios Ahora Usted no se aflija Por lo que usted No puede resolver Enfóquese En lo que usted Puede cambiar Ok ¿Para qué yo me voy A afligir Por el tatarabuelo Del bisabuelo Del tío mío Que si se habrá salvado No ¿Qué puedo hacer Con eso? Señor Quítame el pesar Quítame el dolor Tú sabrás Confío en tu amor Y en tu misericordia Y ayúdame A llegar allá A donde ti En eso me pongo Puedo enfocar No me debo enfocar En lo que ya Yo no puedo resolver Deberes Ya leímos Juan 3.3 ¿Verdad que sí? Sí Que es necesario Nacer de nuevo Primero Pedro 1.21 ¿Acaso no está hermoso Ese versículo? Ok Este versículo Te quita ese miedo De que Ay si me bautizo Si me bautizo Tengo que diezmar Si me bautizo Tengo que servir En la iglesia Si me bautizo No puedo pecar Nunca más Si me bautizo No me puedo enojar Estás aspirando A ser un mejor Hijo de Dios Si mire Si Dios supiera Si Dios sabía Por cierto Que íbamos a pecar Que íbamos a fallar Y nos llamó Y nos escogió ¿Sí o no? Así con todas las metibatas De pata que hemos dado Aún así Nos llamó Nos escogió Y aquí nos tiene Por eso puse Esa hermosa canción Ok Ni la quiero recordar Porque vuelvo a llorar Ok No te rindas Conmigo Dios todavía No te rindas Don't give up Ok No te rindas Espíritu Santo Conmigo Ayúdame Sigue trabajando En mi vida ¿Cuál estábamos? En los deberes Sujetarse Y congregarse Hebreos 10 25 Esto no le gusta A la mayoría De cristianos Solo a los pastores Hebreos 10 25 ¿Qué quiere decir? No dejando De congregarnos Como algunos Tienen por costumbre Sino exhortándonos Oiga Oiga lo que sigue Es que lo importante No está solo En no dejando De congregarnos Dice Algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más Cuando ves Que el día se acerca ¿Cuántos creen Que el día del Señor Se acerca? Amén Está más cerca Que nunca Del tiempo Que hemos vivido Está extremadamente cerca Entonces dice Que no dejes La palabra Es una exhortación Es consuelo Ok Entonces dice Que por eso Tú también Te debes de congregar Hay personas Que tú no les puedes tocar Ni con pinzas No la puedes exhortar No le puedes decir Que algo está mal Pero esto es un deber Después de que tú Vienes al Señor Tú te debes de congregar Ok Porque también Necesitas exhortación Pastora ¿Y a usted quién exhorta? Ay mi papá Dios Y las predicaciones Que oigo Usted no sabe Las veces que yo llego Bien emocionada Señor Vamos a hacer esto Mira que quiero Entrarle a eso y todo Y me dice no Y generalmente No me dice por qué O a veces voy Y creo que hice algo así Que el Señor Me va a dar una estrella Un corazón Tú sabes Me va a dar un sticker Y lo que siento Que me va a dar una cachetada Hay veces Vengo y me dice ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no has hecho esto? Es peor Cuando es Dios Y me quiero meter Por debajo del sofá Llorando Pidiéndole perdón Señor Yo no sabía Que no te gustaba Señor Es más fuerte Yo prefiero Que alguien me dijera Papito Dios mío Cierto que él es amor Y misericordia Pero por más amor Que me lo diga Usted siente Que se deshace Yo siento Que me tienen Que juntar Con pala Porque me gusta Orar ahí en la sala Yo siento Como que no me puedo salir Ni me atrevo A ver para arriba Cuando me Ok Porque si nos habla Igual como generalmente Me abraza Y me dice Dale Camina Sigue Generalmente Pues si me exhortara Todos los días Yo no sé No sé qué haría Tú sabes Pero hay veces Me ha dicho algo Y sí señor Se me olvida Literal Y al mes A los 15 días Me dice Y digo Y es horrible Cuando el señor Es el señor El que te exhorta Es fuerte Es fuerte Pero qué bueno Que lo hace Ok Porque aspiramos A hacer qué Eso quiere decir Que no se ha dado Por vencido contigo Que él está esperando Que cumplas tus deberes Que adquiriste Cuando le dijiste Que sea el señor Y cuando te bautizaste Amén Pero no quiere decir Por eso Que yo me voy a rendir A no bautizarme Ya pasamos El congregarme Porque yo sé Que a muchos No les gusta Esa parte Y si usted Si usted me busca Un versículo Los estudios bíblicos Que digan Que ya no hay necesidad De congregarse Eso es apostasía Ok Porque en hechos Está que se congregaban Y en hebreos Está que se congregaban Ok Eso es apostasía Cuando buscas Un estudio Usted sabe Que la gente No quiere dar dinero A la iglesia Entonces busca un estudio Que diga Versos sacados Fuera de contexto Para entonces No diezmar Para entonces No ofrendar Ok Entonces si tú Me vienes Sales con un cuento Chino así Estás en apostasía Punto Te estás regresando De la fe Porque estos versículos ¿Qué? ¿Los vas a recortar Con tijera? ¿O vas a arrancar La página? Están ahí Están ahí Punto Ah Otra cosa Que debemos hacer Es tener Entre los deberes Servicio a Dios Entre los deberes Cristianos Después del bautismo Y aún antes del bautismo Servicio a Dios Mire hay gente Yo sé de un familiar Que no podía ir a la iglesia Pero no dejaba Le decía a su mamá Ven y recógeme El diezmo cada semana Esa es una manera De servir Que él tenía Ya ahora se puede congregar En aquel momento No podía ¿Por qué? Porque en la iglesia Hay necesidades La iglesia necesita Enviar para las misiones La iglesia necesita Apagar agua a luz Todavía nosotros no Pero viene el día Y tenemos que enseñarle Al banco Así que tenemos Mucho, mucho, mucho En el banco Para que nos den El lugar que queremos Que nos den Amén Bendito Esa es otra manera De servirle a Dios Si no quieres barrer Si no quieres limpiar Si no quieres hacer nada Para Dios Hay otras maneras también Amén Bendito Dios No es que usted va a pagar Para no servir ¿Sí me entiende? Porque él El diezmar Y el ofrendar Es para todos 25 Mateo 25 Vamos a regresarnos A Mateo 25 42 y 46 Esto es serio Mire iglesia Si el cristiano Especialmente Este problema Se suscita con los cristianos Que tienen demasiados años Que les gustó la pandemia Porque ya no se tenían Que congregar Esto es serio Serio Usted va a ver De qué tamaño Es esto de serio Serio Manuel no sabía decir Sergio Y decía serio Cuando era niño Le decía a su amiguito Hola serio Y él se llamaba Sergio Y el niño le decía No soy serio Soy serio No Si eres serio Ok Vámonos Mateo 25 42 46 Dice Porque tuve hambre Y no me diste De comer Tuve sed Y no me diste De beber Fui forastero Y no me recogiste Estuve desnudo Y no me cubriste Enfermo Y en la cárcel Y no me visitaste Entonces también Ellos le respondieron Señor Cuando te vimos Hambriento Sediento Forastero Desnudo Enfermo O en la cárcel Y no te servimos Ahí está la palabra Servir Ok Entonces le responderá Diciendo De cierto Os digo Que en cuanto No lo hiciste A uno de estos Más pequeños Tampoco Me lo hiciste Lo Tampoco a mí Lo hiciste Hasta cuál era Hasta el 46 Dice E irán Estos Al castigo eterno Y los justos A la vida eterna Mire estos versículos A mí A mí me pararon El pelo De ver cuán serio Es el servicio El servir En la iglesia En servir A Dios Cuán serio Dios toma esto Y de la misma manera Nosotros lo debemos De tomar Como un deber cristiano Un deber De cuando yo Ok Me bautizo Debo de tomar En serio El servicio A Dios Recito Apágame ese Bendito Bendito Chunche Por amor de Dios Te lo agradezco Eso era lo que quería Es que ese frío Se viene Y ya me está quitando La voz Se viene Y a ustedes no les da Pero a mí Pega aquí Y lo siento Todo en mi espalda Si Me rebota aquí Cuando no está El otro jefe Escúchame a mí Please Ok Bendito Dios Porque si no Me voy a quedar Sin vos Antes de Ok Dónde estábamos Ok El servicio Ok Nosotros podemos Poner mil excusas Para no servirle a Dios Ok Señor Jesucristo No puedo salir de aquí Pero escúchame ¿Se acuerdan Cuando hablamos De la oveja? Verso Terrible Fuertísimo Que la oveja gorda Dios la destruirá Es la oveja Que para mí Que me alimento Que voy Pago Y voy a todos Los congresos Voy a todos Los conciertos Escucho Los mejores Predicadores Me congrego En la iglesia De Fufurup Fufurupa Ok Pero no sirvo Para nada Dice que la oveja gorda Dios la destruirá Así es que yo me tengo Que preocupar De no ser oveja gorda Ok Y esto no es del peso Ok Tengo que preocuparme Por ser la oveja fuerte Que hay una diferencia Del cielo A la tierra Entre la oveja gorda Y la oveja fuerte La oveja fuerte Es la que hace todo eso Y no le da problema Al pastor Se congrega Diezma Trae gente A la iglesia Sirve Busca Si me entienden La diferencia La oveja gorda Es la que Sigue siendo oveja Todo para mí Pero ves aquel Que tiene necesidad Ah Por algo está así Por algo está enfermo Seguro come mucha grasa A ti que te importa La Biblia dice que lo ayudes En lo que puedas Porque está pobre Porque no fue a la universidad No estudió como yo Porque Si me entienden La oveja gorda La oveja gorda Que le vale Todos los demás Hay Biblia Que dice Se lo leí el otro día ¿Verdad? Que la oveja gorda Dios la destruirá Pero está la fuerte ¿Ok? ¿Cuántos quieren ser Oveja fuerte? Yo le digo Señor ayúdame A ser la oveja fuerte ¿Ok? La oveja gorda Es la que le da problema Al pastor Que es revoltosa Es majadera ¿Ok? Es lo que dice Como dice Cuando dice Pero la fuerte La oveja fuerte Te estoy hablando De los deberes ¿De qué? Del cristiano Del bautismo La oveja fuerte Es muy diferente A la oveja gorda ¿Ok? ¿Cuándo qué? No te entiendo La oveja gorda Cuando habla Con el chico Ah bingo Esa es otra Esa oveja Esa oveja Es dificilita Es difícil Amén Bendito Dios Es así Que solo cuando Necesita un milagro O cuando necesita Dinero O ayuda Y entonces No Y dice Yo conozco a alguien Que no se congrega Y tiene muchísimos años De conocer al Señor Desdichadamente Hay muchas veces No sé Porque el cristiano Que tiene muchos años Tiende Tú sabes A creer Que ya la Biblia No le aplica a él Y que ya no se tiene Que congregar Y que ya no tiene Que leer la Biblia Y que tuvo un problema Y dijo Y esos cristianos Dice Porque quería Hasta un exorcismo En su casa Eso es algo fuerte Y dijo Y esos cristianos Dice Que ya no sirven Dice Ninguno se presta Para venirme a ayudar Pero no se congrega Tiene como 10 años O más de no congregarse Porque tenía Tenía una enfermedad De alguien muy cerca Y era una enfermedad espiritual Era algo De verdad demoníaco Y otro pastor Y otro pastor Y yo fuimos Pero una sola vez Y los dos Se lo dijimos Ok Estamos aquí Por misericordia Para mostrarte Que sea hijo de Dios Que sea cristiano Pero tú necesitas Ponerte en orden Tú necesitas Cumplir con tus deberes cristianos Aquí debería estar hoy Tu pastor Ayudándote Porque ni él Ni yo Éramos pastores Fui con Ron El que ustedes conocen El de allá Con él Fuimos los dos Fue lo primero Que le dijimos los dos Así uno tras otro Yo se lo acababa de decir Y entró él Y fue lo mismo Que le dijo Y yo le dije Yo no vengo más Y él le dijo Hoy vamos a hacer Lo que vamos a hacer Vamos a orar Vamos a reprender Vamos a creerle a Dios Y algo Dios tiene misericordia Y se va a mover Porque nos trajo Nos movió a venir A los dos A la misma hora Pero más nada Ok No puedes romper Todos los preceptos bíblicos Todos tus deberes Y después querer Ok Aquí estoy Soy cristiano No Ok Vimos cuán serio Dios toma Que el servicio Si o no A él El bautismo Debe ser Y ya 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 estamos terminando En inmersión Inmersión Quiere decir que No que te den Spray De agua No Imagínate Yo Ahí como va a mojar A Jocelyn Toda pobrecita El domingo Ahí Y otra A Lupita No es inmersión Tienen que ir hasta Bajo Ok Y vamos a ver Por qué ahorita Ok Primer bautismo Que hubo Fue en el diluvio Si Ahí fue el primero Primera de Pedro 320 Donde estábamos Ahorita Hace un ratito Que leímos Ese hermoso Versículo Que yo les dije Que era de Ahí arriba El que está arriba Saben cuál fue El diluvio ¿Verdad? Cuando Noé Ok Hizo el arca Y se metieron Ellos Él y su familia Todos saben la historia De Noé Ok Estamos entonces 20 Y los que en otro Tiempo Desobedecieron Cuando una vez Esperada La paciencia De Dios Esperaba La paciencia De Dios En los días De quién De Noé Mientras se preparaba El arca En la cual Pocas personas Es decir Ocho Fueron salvadas Como Por agua Fue el primer Bautismo Ok A donde El bautismo Escúcheme esto El bautismo Significa Muerte Ok Ok Y resurrección Ok Entonces Donde se quedaron Las que no fueron salvadas Abajo en el agua Ok Ya no pudieron salir Por desobediencia Porque no Porque no creyeron Ok Por eso se quedaron Allá Bendito Dios Ok Pero el bautismo Nuestro En Cristo Es Sales A una vida Nueva Por eso Dios De una vez dejó Arriba A quién A Noé Ahí lo dejó Arriba Amén Bendito Dios Es claro Que eso se está Refiriendo Al diluvio Ok Y una vez más Yo sé que A veces Todo esto nos da miedo Sentimos que es un compromiso Tan grande Y nos da miedo Sobre todo El fallarle a Dios Pero a Dios No le dio miedo Llamarnos Sabiendo que le íbamos A fallar Entonces Usted Para qué se preocupa Usted trate Como dice el siguiente Versículo De hacerlo Aspire A ser el mejor Cristiano Aspiro a ser La mejor pastora Que Dios haya Llamado Amén Estoy aspirando Y creyéndole Y cada día Que me levanto Le digo Señor Dame un día De provecho De esos Que tú planeaste Para mí En el nombre De Jesús Pero dame la mano Espíritu Santo Porque sin ti Ni me puedo salir De la cama Sin ti Ni puedo abrir los ojos Amén Bendito Dios Así es que No les tengan miedo Los que se van a bautizar No tengan miedo Ok No es que digan Ah la pastora No 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 es que usted va a andar Fallándole a Dios Todos los días Porque la vida es una ley De siembra y cosecha Pero Dios aún Con todo esto Sabiendo Déjenme le digo Una cosa Para que se le quite El temor Dios salvó a Noé Escuche bien esto Salvó a los ocho Ok Un hombre santo De Dios Con una fe 120 años Haciendo el arca 120 años Ok El Señor lo salva Ok Sin él darse cuenta Lo salva por agua En un bautismo Sin él darse cuenta Y lo acabamos de leer Y después Y después no sale Y peca Se emborracha El primer fruto El primer viñedo Que hizo Se metió Un hasta atrás Ok ¿Cuánto lo han leído? Y aún así El Señor ¿Qué? Lo bautizó Lo salvó Lo escogió Así es que usted Tranquilo Ok No se me vaya a emborrachar A cuenta de que Noé Ok Cuidadito Cuidadito Ok O vaya a salir del agua Y a celebrar Vamos a celebrar Que me bauticé No, no Cuidadito Ok Vamos A Como les digo El diluvio representa Vida y muerte Esto es lo que representa Para nosotros Hoy día El bautismo Debajo de las aguas Queda la muerte Y por encima Que vida Por eso hay inmersión En el agua Ok Por eso no te pueden Rociar ahí Que agua bendita Ok Que te van a rociar Que le echan Ahí un poquitito Al niño Que no sea arrepentido Que no ha ni pecado El que se debería arrepentir Son todos los que están al lado Y el que le está echando agua Y los que lo llevaron Y esos son los que se deberían No el bendito bebé Ok Ah Entonces estamos claros Por eso no se bautizan los niños Por eso tiene que haber inmersión Porque dejamos Significa que dejamos la vida pasada Y resultamos con Cristo A una nueva vida A una vida eterna Y tanto aquí Como en el cielo Segundo bautismo Y ya con esto terminamos Primera de Corintios Este fue en el Mar Rojo Con Moisés Primera de Corintios 10 del 1 al 6 Mis niños Díganme que no era importante Que vinieran Yo no hay ningún amén Caramba Ok Volvemos a empezar Volvemos a empezar ¿Qué pasó? Oye Pero no le digas Yo No le digas Yo la agarro de sorpresa Si te pregunta Si pregunta No, no creo No está Yo me quitar A usted lo sabe Si puedes Si puedes Este Si puedes Porque es No es por eso Irma No es por eso Ok Irmita Está bien Pero nos bautizamos Para arrepentimiento Y para salvación No para la foto Pero si tú te quieres Bautizar Porque tú quieres Volver a reafirmar Tu vida en Dios Y tú le dices Señor De aquí sigo Para adelante Vamos Vamos a echarle Más kilos Más ganas Más ayuno Más oración Este Más salud Todo lo que tú quieras Positivo Señor Para atrás Ni para tomar impulso Porque la palabra de Dios Dice El que pone la mano En el arado No puede volver Para atrás Eso es abominación A Dios Eso es terrible Pero no por la foto Es chula Por todo Ay Dios mío Gloria a Dios Esto Esto se está poniendo Cada vez mejor Ok Primera de Corintios Diez Del uno Al seis Santo Dios Bendito Dios Porque no quiero Hermanos Que ignoréis Que nuestros padres Estos Ustedes me hacen reír La sala de interrumpir Ahora no son Ayúdenme a leer Ahora somos Ayúdenme a leer Ni agua Ay no Dios mío Eso está buenísimo ¿Quién me ayuda a leer ahorita? Bendito Dios Ahora está bueno Ahora está bueno Ahora sí me dio calorcito Ahora sí me dio calorcito Ah qué bueno Pero es que ustedes Pero es que ustedes a veces no ven y no oyen lo que pasa aquí Dios mío Ay gloria a Dios Pero reírnos no es pecado El gozo no es pecado Apenas dije que íbamos a terminar Ustedes lo que quieren es que sigamos Amén Bendito Dios Ok vamos vamos Lulú Ahora Dice porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la Bajo la nube La nube y todos pasaron el mar Y todos en Moisés fueron bautizados en el nombre del No en la nube En la nube y el mar Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca en Cristo Era Cristo La roca era Cristo Pero de los más de ellos no se agradó Dios Por lo cual quedaron postrados en el desierto Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron Amén bendito Dios Quedaron para ejemplo Amén bendito Dios ¿Cuántos sabían? Un último versículo Romanos 6, 3 y 4 Ayúdenme a buscarlo acá en lo que hago comentario aquí ¿Cuántos sabían sobre el bautismo en el mar rojo? Ok Fue el segundo bautismo El primero fue el de nueve Lo acabamos de leer Vieron que fueron bautizados en la nube y en agua ¿Por qué? Porque iban a una Venían dejando la vida vieja La vida de esclavitud atrás Ok Iban hacia la vida de libertad Nosotros Cuando nosotros le decimos sí al Señor Cuando nosotros nos bautizamos Nosotros dejamos la vida de esclavitud del pecado Amén Bendito Dios Éramos esclavos del pecado Y lo peor era que no sabíamos Que estábamos esclavos del diablo De sus deleites De sus pasiones Y no lo sabíamos Pero ahora En el momento que le decimos sí al Señor Y nos bautizamos Ok Vamos que Salimos de la esclavitud Hacia nuestra tierra prometida Hacia el cielo Por eso ellos tuvieron que ser bautizados también Dios los bautizó a ellos ¿Por qué? A los otros no se ahogaron ¿Dónde? Ok Donde los otros fueron bautizados Porque ellos no tenían arrepentimiento Porque ellos eran duros de corazón Porque ellos venían persiguiendo al pueblo de Dios Amén Bendito Dios Exactamente Exactamente Entonces Por eso En todos los casos Vemos que busque inmersión Ok Hoy nosotros Con el bautismo Dejamos atrás La vida de esclavitud al pecado Y vamos hacia nuestra vida Eterna Amén Bendito Dios Romanos 6 3 y 4 Y este es el último versículo Donde vemos que Cristo resucitó Ok Lulu ¿Están listas? ¿No? ¿O sí? Déjame ver si Yo lo tengo acá Si no Yo lo leo acá Romanos Aquí lo tengo Aquí lo tengo Eh ¿Cuál era? Romanos 6 6 6 3 y 4 Dice O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Ok En otras palabras Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su que? En su muerte Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del padre así también nosotros andemos en vida nueva gloria a Dios bendito ¿Por qué? No quiere decir que el pastor sabe todo ni está perfecto ni nada Seguimos siendo igual que todos ustedes seres humanos hasta nos da risa Este Igual que en el momento que no nos debe de dar y todo esto amén bendito Dios Pero yo espero que esto le sirva a usted no solo el que se va a bautizar sino ok los que no se han bautizado Para decirle a aquellas personas que son nuestros amigos nuestros familiares Ay porque te bautizaste te bautizaron cuando niño ok Alguno de estos versículos se te tiene que quedar alguna Bueno ok porque es por obediencia porque es para salvación ok Porque es un paso que el señor espera que yo dé porque los niños no se bautizan ok Porque ellos no tienen de que arrepentirse y el bautismo desde Juan predicó de que el bautismo del arrepentimiento ok Porque él hasta ahí podía llegar por Jesús no podía predicar sobre la resurrección porque Cristo no había muerto Pero ya después de Cristo entonces para qué para resurrección amén iglesia estamos Si tienen dudas las hablamos después porque si vamos a orar antes de irnos amén No podemos irnos un jueves sin 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 orar amén bendito Dios ¿Dónde está mi teléfono? ¿Ya está? ¿Ya está? Imagínense que se los este Y lo resumí Siete clases Sin Y lo resumí CRE consumers Esta es la Gracias. 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 No, no, no. Amén. Sí. Ahora tu decisión, exacto, exacto. Sí, no, ellos, ellos ya, ellos se asustan porque no es lo común, ellos se asustan por. Gracias por ver el video